¡Muchas gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Si no nos vemos en el próximo año, se seremos contentos de la espacidad. Los personas que están en el coño, vengan a hacer una fiesta de los unes con la perrosa, que nos será feliz. ¡Miernes a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos!